Jorge nos invitó para venir a reunirnos con el rector con una demanda histórica que es la rotonda de Higueras que está aquí cerquita. Él se acercó hasta la Casa Central, lo recibimos con nuestro administrador general, Gustavo Arrieta, y nos comprometimos. Esto fue la semana, quiero decir que esto fue la semana pasada en Buenos Aires, así que nos parecía que la mejor forma era venir al lugar, mirar, hacernos carne del problema y llevar adelante después de esta reunión, comenzar con los proyectos y demás como lo ha decidido el administrador, así que también nos va a estar acompañando el jefe de Vialidad Nacional de la provincia de Córdoba, Federico Slava, que está llegando. Va a ser una reunión de trabajo, veremos los proyectos que hay, luego los modernizaremos, lo haremos los ingenieros del distrito Vial Córdoba, nos aconsejarán y bueno, ojalá que el año que viene podamos tener una buena noticia licitando y llevando adelante esta obra. Decía que ha sido una demanda histórica, una necesidad muy concreta la construcción de esta rotonda. La verdad que sí, que es una demanda histórica, como nos explicaba Jorge, y bueno, por eso estamos aquí, y por eso el administrador le dio la importancia que tiene, como en todo el país que estamos llevando rutas adelante. También les quiero comentar que ayer recorrimos con Federico Slava la ruta 19, en el tramo hasta de Arroyito y Temple, y bueno, vimos cómo está adelantando el tramo 3, que va muy bien esa obra, y el tramo 1 y 2 terminado, así que 1 y 3, perdón, recorrimos el tramo 3, y así que recorriendo obras en toda la Argentina y llevando adelante estas reuniones que lo mejor que puede pasar es hacerla en el territorio para entender el problema y para después llevar adelante el proyecto y la ejecución. Entonces la idea sería ya el año que viene comenzar con la concreción de esta rotonda. No nos gustan las promesas, nos gustan más los hechos, por eso el hecho concreto es que hoy estamos aquí, vamos a tener la reunión de trabajo, de aquí se va a disparar una reunión técnica para que también los técnicos de la universidad puedan, con los técnicos de Vialidad Nacional, llevar adelante el mejor proyecto, y de allí, bueno, después, tanto nuestro ministro Catopodis como nuestro administrador Gustavo Arrieta toman la decisión política de llevar adelante la obra y ojalá que sí, como decís vos, luego de un trabajo serio y permanente técnico podamos estar diciendo que sí, que comenzamos.